Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos buscar actualizaciones manualmente en nuestra televisión PCL con Google TV. Intro y comenzamos. Buscar actualizaciones en nuestra PCL con Google TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer será irnos al menú de inicio y para ello pulsaremos el botón casa del mando a distancia si lo pulsáis perfecto ahí está nos vamos arriba pues hacia la esquina superior derecha perfecto y aquí nos vamos a ajustes entramos aquí dentro de ajustes vale perfecto y aquí pues vamos a bajar hasta sistema perfecto ahí lo tenemos sistema nos vamos ahora hasta información perfecto aquí información y aquí le daréis actualizar software aquí podéis activar o desactivar pues la actualización automática que yo recomiendo pues que la activéis para que vuestra TCL pues automáticamente os salga un aviso cuando hay una nuevo software disponible y así disponer pues de las últimas novedades o bien también aquí tendréis la opción de actualizarla digamos de forma automática forzar la actualización le dais aquí actualización de la red le dais aquí y aquí le dais actualización del sistema vamos a entrar aquí perfecto aquí nos va a decir el sistema está actualizado vale no hay tal también podéis darle actualización del servicio y aquí pues digamos que le dan podemos a dar actualizar por red y también nos dice que no es necesario actualizar es decir nuestra televisión TCL con google tv está actualizada a la última versión disponible y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao